Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La semana del 22 al 26 de mayo del 2023, dos naves espaciales van a la Estación Espacial Internacional. Una lleva a cuatro humanos hacia y desde la estación en una misión planeada de ocho días y la otra hace una entrega de alimentos, combustible y suministros. La misión tripulada se llama Axiom Mission 2 y es la segunda misión privada de astronautas a la Estación Espacial. La tripulación está formada por la comandante Peggy Whitson, el piloto John Shoffner y los especialistas de misión Ali Alkarni y Rayan Barnawi, que representan al Reino de Arabia Saudita. Los cuatro se lanzaron desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA el domingo 21 de mayo del 2023. El miércoles 24 de mayo del 2023 se planó el lanzamiento de la nave espacial de carga Progress con una entrega al módulo Poisk de la Estación Espacial. No tiene personas a bordo, pero transporta suministros vitales y carga para las personas que viven en el espacio. Ahora el astronauta de la NASA Mark Van de Heij tiene el récord del vuelo espacial más largo de un estadounidense. Pasó 355 días seguidos a bordo de la Estación Espacial, 10 días menos que un año, pero Frank Rubio, que está en el espacio en este momento, está listo para romper el récord. Rubio se convertirá en el primer astronauta estadounidense en pasar un año en el espacio. Acaba de alcanzar los 200 días en abril del 2023, por lo que le queda un largo camino por recorrer. Pasará el tiempo haciendo experimentos científicos y dando mantenimiento a la estación espacial antes de regresar a casa. ¿Y qué dice Mark Van de Heij de esto? Que está bien que se rompa su récord. No todos los días recibes una llamada desde la Estación Espacial Internacional, pero los estudiantes del Distrito Escolar North Allegheny en Pensilvania pudieron hablar con el astronauta de la NASA Woody Hauberg. Hauberg asistió a la escuela en ese distrito y estuvo respondiendo sus preguntas. En honor al evento, la escuela adornó el auditorio con arte temático de la NASA. Estos eventos se llaman Education Downlinks. Si quieres que un astronauta te llame a tu escuela, solicítalo en nasa.gov diagonal for educators. Y esto fue el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la Estación Espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. Estación Espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.